Como puede ver, nosotros ya tenemos el certificado de carbono neutral en nuestra escuela. Como nosotros tenemos muchos proyectos, entonces nos certificaron para ayudar al ambiente, como para quitar el dióxido de carbono del aire y para ayudar a sembrar árboles en fincas ganaderas. ¿Qué hacen en la escuela? Pues recogemos basura, hacemos cosas con plástico y también sembramos plantas medicinales. Así como lo describió Katherine, la Escuela Chimirol de Rivas es un ejemplo en el país, pues se convirtió en el primer centro educativo en obtener la certificación de carbono neutral. Ella junto a sus compañeros participaron este lunes en el Parque San Isidro del General, en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, en una actividad organizada por la municipalidad con el apoyo de otras instituciones. También hubo presentaciones artísticas. Las ideas celebrarás donde podamos, ¿verdad? Con la población generaleña, en el sentido de que las necesidades que tenemos de cuidar el ambiente. Entonces, debido a ello, vemos que hay centros educativos, hay grupos de mujeres, grupos de danza, estamos regalando a Bonito. Más de una cosa, para recordarle a la persona que con una pequeña acción podemos cuidar el ambiente. Pero ahí no terminan las actividades. Ya a partir de mañana vamos a estar en el Complejo Cultural, toda la semana recogiendo lo que son residuos electrónicos. La idea es que si pasamos por ahí y tenemos en nuestra casa alguna computadora o alguna cosa electrónica, las traigamos al Complejo, porque realmente son muy poquitas las campañas que se dan al año en este tipo de desecho. Vamos a estar regalando arbolitos, vamos a estar regalando bono orgánico. También se darán charlas y un reconocimiento a los comercios por las buenas prácticas. Se van a dar varias charlitas a las 9 y media de la mañana en el Complejo. Una sobre el recurso hídrico, cómo tenemos nuestros nacientes, qué problema tenemos con lo que son nacientes, lo que es agua potable. El miércoles tenemos una charla sobre las aguas residuales. El jueves vamos a estar también con una charla sobre lo que estamos haciendo en Pérez, y luego en la parte de lo que son residuos sólidos. Y vamos a dar un reconocimiento a aquellas empresas a nivel de San Isidro Centro que tienen sus residuos bien separados, que están siguiendo la ley como realmente se debe hacer. Y el viernes le corresponde al Ministerio de Agricultura, vamos a estar en lo que es todo lo que es suelos, fincas orgánicas, fincas de bandera azul y otros puntos desde el punto de vista de cuidar lo que es el suelo. De esta manera, Pérez Celedón se unió a la celebración mundial. Pérez Celedón se en Granación mundial. Samba想 ¡Gracias!